Bueno, ¿veis? Ya ves, mira a mí. Ahora que veo las seis cigalas encima del arroz, que ahora le vamos a dar la vuelta, me recuerda a la ruleta rusa. Ya hace mucho tiempo que no hago eso de final, porque yo mismo me acojonaba, ¿no? El único que se acojonaba al público era el mío, ¿eh? ¡Pare, vale! Y yo digo, che, pero yo ayer cuando estábamos viendo tu show, hay un momento en el cual tú tenías problemas para adivinar cuál era, dónde estaba, en qué orificio. Estaba la bala. Y entonces, una espectadora gritó, Luis, no lo hagas, Luis, no lo hagas, no sigas, no vayas más allá. Ese momento en el que todo el público estaba expectante, callado, ¿tú cómo lo vives, cómo lo creas? Porque siendo el final del espectáculo, la verdad es que... Para mí es un momento muy importante, siendo el final, pero aparte es un momento donde ves el subidón de adrenalina tuyo, pero el de la gente también, ¿no? Y hay una expectación y una tensión allí que cuando después estás en el último disparo y todo sale bien, la gente explota. La gente explota y eso es una sensación que te transmiten. Que tienes que estar ahí para verla. Claro, yo soy como final, pocos finales hay que uno con otra rusa, la verdad. Gusten más a unos, gusten menos a otros. Sí, gusten más a otros, pero... Claro, la verdad es que sí, según todo. Por cierto, ¿tú sabes? ¿Tú sabes qué he hecho yo con las pistolas que utilizaba para hacer otra rusa? Pues ahora la verdad es que las uso como instrumento de cocina. Eso es como una cigala muy fresca, fíjate que se está viva todavía. Entonces yo, lo que hago, las tengo así como un instrumento más, una pistolita. Ya, falta. Dime el número de los mal 6. ¿En 3? ¿En 3? ¡Muerda! ¡Hostia! ¡Me has matado de verdad, eh!